La Golondrina, tremendo clásico de oro para ti mi gente Buena, buena Golondrina, pa' nadie pa' te vas A traer buenas noticias de mi amor que está allá A traer buenas noticias de mi amor que está allá Y las almas arriba Las noticias del cariño, darme cualquier razón Porque te quiero amorcito con todo mi corazón Porque te quiero amorcito con todo mi corazón ¡Qué bonito! ¡Salud! Y las almas arriba Para Alex Castiño ¡Como lo gozaba! ¡Porfirio Vélez! ¡Luisito Gómez! ¡Salud! Que me manquen la cartita o llamen a mi celular Besos, besos y doña abrazos Yo no me puedo olvidar Besos, besos y doña abrazos Yo no me puedo olvidar Que me manquen la cartita o llamen a mi celular Besos, besos y doña abrazos Yo no me puedo olvidar Besos, besos y doña abrazos Yo no me puedo olvidar ¡Otra vez! ¡Zapateadido! 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 ¡Qué bonito! ¡Zapateadido! 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 ¡Zapate Porque te quiero amorcito con todo mi corazón Porque te quiero amorcito con todo mi corazón Que me mande una gatita o llame a mi celular Es un besito de abrazo, yo no me puedo olvidar Es un besito de abrazo, yo no me puedo olvidar No, no, no puedo, no puedo vivir Sin ti, tu corazoncito me pertenece a mi No, 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 no puedo, no puedo vivir Sin ti, tu corazoncito me pertenece a mi ¡Eso! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba mi gente ¡Arriba mi gente lindísima! ¡Disco siempre la Dixa! No, 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 no puedo, no puedo vivir Sin ti, tu corazoncito me pertenece a mi No, 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 no puedo, no puedo vivir Sin ti, tu corazoncito me pertenece a mi Con que las mujeres con las palmas arriba, con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba ¡Qué bonito! ¡A gozarlo! ¡Fíjate, linda, híjitos! Una muy buena canción para el concentro de Anissa Para toda mi gente lindísima que está por aquí Y para la gente más ¡Fíjate, linda, híjitos! ¡Fíjitos! 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 Gracias.